Don Vicente Belvis, muy buenas noches. Te pido disculpas porque te he tenido unos minutos esperando, pero bueno, estaba caliente el debate. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches. Bueno, pues casi, casi yo creo que si estaba caliente el debate, ahora lo vamos a... Ahora voy a abrochar contigo los 15 minutos que nos quedan, porque les supongo yo enterados a nuestros espectadores de que ayer la ex vicepresidenta Mónica Oltra, que es esta señora que estuvo casada durante algún tiempo y no se enteraba de lo que hacía el que tenía en casa con un tipo, pues condenado por abuso y por violencia. Dos veces condenado. Dos veces condenado, pues ayer se confesó con... Ahora ya nos dio orden, bueno, ya no sé si porque confieso que no veo la secta, es que me da un poco igual algunas cadenas y esta no es la menor de ellas. Le hicieron una entrevista en Salvados, ya no sé si lo hace el tal Évole o un tal Gonzo y tal, y creo que habló más de la cuenta, Vicente, pero quiero que me lo cuentes tú. Sí, vamos a ver. La entrevista, suponemos, todos por lo menos en Valencia, que lo que trataba era de humanizar al personaje, pero una vez más el personaje de Mónica Oltra se comió a la persona. Suponemos, además, todos hoy, todos los medios de comunicación hoy en Valencia, parece mentira, pero todos calificamos la entrevista de vergonzosa, penosa, extraña, si lo que trataban era de blanquear la imagen de este personaje, de Mónica Oltra, justo lo que consiguieron fue el efecto completamente contrario, el que la mayoría de la población dijera que se les cayó del pedestal a las personas que todavía extrañamente la tenían, y ojo porque dijo muchas, muchas cosas. De hecho, me veis en esta posición porque estoy aquí con el portátil, que no quiero perderme nada. Bueno, nos soltó una cantidad de titulares que os van a encantar, sobre todo... Pues venga, dale duro, Vicente, por ejemplo. Por ejemplo, pues mira, empezó hablando sobre el gobierno de coalición del Botanio. Recordad, está... Uy, no sé si se nos ha congelado, Vicente. Sí, vamos, no lo sé, es una forma de hablar, sí lo sé, se nos ha congelado el Skype. Vamos a intentar recuperarlo. Hugo Álvaro, no sé si visteis anoche a Mónica Oltra. Yo la verdad que no la he visto, pero vamos, es verdaderamente increíble lo que se permitió que sucediera en la comunidad valenciana. Cuando el marido, en aquel entonces, insisto, marido de Mónica Oltra, marido en aquel entonces, cuando cometió los homosexuales, pues evidentemente es ilógico pensar que Mónica Oltra no tenía ni la más remota idea de nada. O sea, es completamente ilógico, Máxime, Máxime, cuando está ya más que acreditado, demostrado que ella, ella intentó ocultar, y le hizo la vida imposible, por cierto, a la víctima que estaba denunciando los abusos sexuales de su marido por aquel entonces. Y a su pareja. Es una aberración absoluta. Mientras recuperamos la conexión por Skype con Vicente Belvís, yo os leo la información que firma el propio Vicente en Valencia News. Mónica Oltra destapa a los periodistas, entre comillas, de la corte de Puig, y el trato de favor del presidente a los mismos. Ahí tenéis el pantallazo. Ya tenemos otra vez a Vicente. Este era el gran titular de Valencia News hoy y, bueno, pues que firmaba un nuevo éxito de este digital y de Vicente Belvís. Nos decías, titulares, Vicente, que dejó anoche la ínclita Mónica Oltra. Claro, vamos a ver. Empezó hablando de su marido. Aquí ya vimos la exclusiva hace unos años, bueno, un año aproximadamente, de que a pesar de que ella conocía ya la investigación penal sobre su marido, seguía conviviendo en el mismo domicilio. Ayer la entrevista fue grabada por lo que he podido saber de Fuentes de la Sexta ya hace algunas semanas en el propio domicilio de Mónica Oltra. ¿Hace semanas? Sí, sí, esto parece que ha habido bastante cocina y, es más, los que sí que vimos la entrevista, la entrevista se cortó prácticamente como cualquier entrevistador nunca haríamos, no se despidió, con lo cual parece que estos que nos dedicamos a prensa de televisión sabemos que muchas veces el bruto, que se llama, es mucho mayor y luego se corta, pues se cortó el final. No, no, peor, que estaba editada, con lo cual habrá frases que estén sacadas de contexto, otras que se hayan amputado directamente. Bueno, pero hay mucho, mucho nos dio. Ojo, sobre su marido, leo textualmente. No éramos pareja, eran marido y mujer, pero no éramos pareja. Convivíamos en el mismo edificio. Ojo, esta casa tiene dos plantas y nos repartimos cada una, uno. Uno de ellos. Es un chalet pequeño, con un pequeño tono alrededor. Qué barbaridad. Por lo cual, no es difícil. Pero ojo, que empezó criticando desde la oposición y luego la entrevista, que en cierto momento ya no sabíamos si el entrevistador iba a favor o en contra, porque se le puso muy cuesta arriba, por eso he dicho que el personaje se comió a la persona. Le dijeron, por ejemplo, cosas como las contradicciones que ha tenido Mónica Oltra, cuando el 7 de marzo ella salió entre los medios de comunicación y dijo «Señores, el expediente lo he encargado yo, que no vayan a por nadie, que vayan a por mí, dejen en paz a los funcionarios». Y luego, cuando fue ante el juez, justo dijo lo contrario. Bueno, pues los dos vídeos se los puso el entrevistado y le dijo «¿En qué momento Mónica Oltra ha mentido? Porque usted o ha mentido a los valencianos o ha mentido a los jueces». ¿Y sabe lo que dijo Mónica Oltra? Vergonzoso, dijo «No he mentido en ningún momento». Lo que yo dije en todos los medios de comunicación era para echar una mano a mis compañeros. Literalmente dijo que era una investigación administrativa, a pesar de haber una investigación penal abierta, y reconoció que sí, que lo hizo, pero que era una pequeña intervención psicológica con unas conclusiones para apoyar a la menor. Todos sabemos que la menor ha estado completamente abandonada. Pero ya prácticamente lo mejor llegó cuando empezaron a hablar de la dimisión de Oltra. Y aquí empieza a llegar la traca final, lo que en Valencia llamamos el terremoto final. ¿Qué pasó? En su dimisión dijo que dimitió sin haber una causa justificada de dimisión, que ha hecho un fraco favor a la democracia y que la línea ética nunca la marcan los tribunales. Otra vez se contradijo a sí misma en su propia hemeroteca, diciendo que ella nunca había pedido que con una imputación equivaliese directamente a una dimisión política. Y a partir de ahí empezó a repartir culpas. Habló de que los jueces se estaban equivocando, dijo en cierto momento, le preguntaron si estaban prevaricando, dijo que ella pensaba que no, pero que ojo, o sea, por lo menos un poco inteligente fue, pero dijo, no prevarican, pero considero que ellos igual no son conscientes y que están comprando un relato de la extrema derecha que además ni está justificado ni hay unos hechos probados. O sea, directamente parece que hasta tres instancias judiciales distintas se están inventando esto. A partir de ahí empezó a culpabilizar a todos y lo más gracioso fue cuando habló directamente del presidente. Lo primero que dijo es que yo no he hecho nada, ni ilícito, ni inmoral, ni ilegal. Y consideró que ya era suficiente autocrítica su dimisión. A partir de ahí, Chimo Puig creo que empezó a temblar. Y el gobierno del Botánico, el gobierno de la chanita valenciana, ¿por qué? Porque cuando relató por qué dimitió dijo, y estoy leyendo textualmente las frases, dimití por la presión de asumir un relato falso. El PSOE amenazó con sacarle al mes del gobierno. Puig nunca se atrevió a decírmelo. Era una bomba que hubiera roto el gobierno de coalición. Y ojo, porque dijo Puyita a su socio de gobierno, cosa que nadie podemos entender que gobierna es así. Pues igual que lo de Sánchez con Podemos, de que nunca gobernaría con estos y lo acabó gobernando, dijo, el PSOE se diferencia muy poco de los gobiernos que habíamos combatido, refiriéndose al Partido Popular. O sea, no podíamos permitir que gobernasen solos, porque si no, volveríamos a lo que nosotros criticábamos. En eso se justifica que ella dimite para que este gobierno no estalle por los aires. Y automáticamente cuando le dicen, y el presidente le llamó, dice, no, el presidente no llamó. Y aquí viene lo mejor. Puig dejó ver en aquella frase de, yo no estoy para fiestas, después de esta fiesta de compromiso, que ella también llegó, como hizo Valdobí, también, el presidente dijo muy claras, dejó claras sus intenciones, pero, ojo, que esta es la mejor frase, la corte de periodistas de Chimo Puig, los señores fuentes, y lo de fuentes era porque en muchos medios de comunicación vemos fuentes del Palacio de la Generalitat, nos comunican, entonces dijo que había una serie de periodistas pagados por la propia Generalitat Valenciana y por Chimo Puig, que eran las fuentes del Consejo y que automáticamente los llama la corte de Chimo Puig. Ojo, porque esto, aparte de eso, luego le preguntó el entrevistador, ¿usted avisó a Chimo Puig en el momento que hizo efectiva su dimisión, o la dijo a los medios, y lanzó ya la pollita final a Chimo Puig? Y dijo, no, porque si yo hubiera avisado al presidente, lo que hubiera hecho el presidente era hacer un trato de favor a ciertos periodistas, amigos, a los que paga esta corte de Puig, que dijo ella, con lo cual se hubiera sabido en el instante. ¿Esto qué significa? Al final nos demostró que el gobierno de la Generalitat Valenciana lo único que le sume es el dinerito que todas las semanas, todos los meses, se meten en la buchaca, que decimos los valencianos, el apego por el sillón y el ejército de asesores que se han dotado de estómagos agradecidos. No le sume absolutamente nada. Un gobierno que no se sabe cómo van a aguantar hasta mayo y además lo que nos dijo es que había trato de favor a ciertos periodistas y que habían periodistas pagados por Chimo Puig que habían hecho el trabajo sucio que Chimo Puig no se había atrevido. Saca la bola, Vicente, y hazme una prospección de futuro. Nos dará más sorpresas todavía el caso Oltra, el afer Oltra, porque yo no sé por qué tengo para mí que siguen siendo todavía muchas cosas de las que ignoramos en este sucio y repugnante asunto. Vamos a ver aquí lo que dijimos el momento que marcó su dimisión y todavía recordemos que es una causa que está enjuiciada y que sigue siendo una causa compleja que hasta después de Navidades no sabremos por dónde va la instrucción prácticamente porque se declaró compleja. Pero lo que marcó la dimisión de Mónica Oltra no olvidemos que fue cuando al final vamos a utilizar ya son horas de la noche que podemos decir se le hincharon ciertas cosas que tenemos las personas entre las piernas directamente al señor juez y decretó directamente entrar en la consellería y hubo hasta ocho horas estuvieron directamente en la sede de la consellería de la vicepresidencia y al gobierno y ¿qué sacarían? Pues sacaron al final un relato muy distinto del que la consellería le había contado al juez entonces a partir de ahí ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que Mónica Oltra lo tiene muy negro y además nos consta Valencia News que ya el juzgado ha perdido la grabación a la sexta como también en otras veces el juzgado le ha recriminado lo que ella decía en sede judicial y luego distinto en los medios de comunicación Vamos a ver el caso para rato y sobre todo cómo queda Chimo Puig y cómo queda el gobierno de los valencianos ojo porque las reacciones han sido muy interesantes la oposición parece mentira pero no ha tenido casi ninguna reacción sí en Twitter en algunas cuentas privadas algunos estratos que han hecho no ha habido por desgracia comunicado oficial yo me he pasado toda la mañana pidiendo tanto al Partido Popular como a Vox como a Ciudadanos reacciones oficiales y a última hora de la tarde ha habido una pequeña reacción en Vox en los otros dos partidos no la ha habido oficialmente extrañamente pero ojo porque desde Compromís hasta la propia consellera una de las conselleras decía que ánimo a Mónica que todo lo que decía era verdad Vicente te tengo que despedir porque si no me pone en pena la vida porque tenemos que terminar a las 12 en punto seguiremos de todas formas muy de cerca este asunto de Mónica Ultra y te agradezco muchísimo esa exegesis exhaustiva que nos has hecho Vicente Belvis redactor jefe de Valencia News te envío un abrazo y hasta dentro de unos días cuídate mucho compañero buenas noches buenas noches